La neta me dijo que se quería ir, ¿usted qué opina de eso? Pues si se quiere ir, que le vaya bien, compadre Me parece Y una vez, quien más, márcale y dedíquese a él Y más, si le voy a marcar Si se la saben, la cantan todos con nosotros Pues quien entiende, primero jura que no puede estar sin mí Luego me sale, porque tiene dudas Cuando estamos juzgando, mejor directo al grano Lo que se vaya a hacer, es que se vaya cocinando Y si se quiere ir, ¿cómo? A mí nadie me grita, bájale tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, ¿cómo? Debajo la sombrita, que el sueño no me quita Más me llorando, cuando me esté extrañando Porque parece entonces, yo ya la habré olvidado Y si se quiere ir, pues si le haces a dar y dar y no Ay, chula Y si se quiere ir, que le vaya bien, compadre Chiquitita La tienes que olvidar, compadre Y si se quiere ir, pues que le vaya bien A mí nadie me grita, bájale tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por la sombrita, que el sueño no me quita No más me ande llorando, cuando me esté extrañando Porque parece entonces, yo ya la habré olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está dar y dar y no Disculpe usted, no quiero molestarlo Es innecesario, decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a confesar El modo más amable, que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que se pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Como Mas nunca lo debe de sobar y no es de esperar Y sé Ella es más fiel de lo que pueda imaginar Y sé Que nunca cruce por su mente traicionarla Es un amigo Como Le voy a aconsejar El modo más amable Que cree indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca duden en eso Y no es de esperar Y sé Ella es más fiel de lo que pueda imaginar Y sé Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo Eso le mata Arriba la pesejada ¡Gracias! Gracias.